Vamos a adorar al rey Vamos a adorar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Exaltaré tu nombre, oh Altísimo Exaltaré tu nombre, oh Altísimo Y en ese nombre hay, 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 oh Altísimo Jesús, 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 Jesús Vamos a adorar al rey ¿Quiénes adoran al Rey? Vamos a adorar al Rey Al Rey sea toda la gloria, vamos todos a adorar al Rey Vamos a adorar al Rey Vamos a adorar al Rey Vamos a adorar al Rey Vamos, vamos Vamos a adorar al Rey Vamos a adorar al Rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Exaltaré tu nombre Oh, Altísimo Exaltaré tu nombre Oh, Altísimo Y en ese nombre que hay Oh, poder Sí, en ese nombre hay Oh, poder Y ese nombre es Jesús Lo decimos fuerte Ese nombre es Vamos Jesús, 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 Jesús Todo lo que respire, alabe a Jehová Todo lo que respire, alabe a Jehová Porque Él es Rey y Señor de señores Porque Él es Rey y Señor de señores Dueño de los cielos Dueño de los cielos Dueño de la tierra Dueño de la mar Y de mi alma Dueño de los cielos Dueño de la tierra Dueño de la mar Y de mi alma Los baales lo quieren, que la leña se encienda Los baales lo quieren, que la leña se encienda Porque el fuego que cae, cae, cae de arriba del cielo Porque el fuego que cae, cae, cae de arriba del cielo Cae de arriba, cae de arriba, cae de arriba el fuego frente a coste Cae de arriba, cae de arriba, cae de arriba el fuego frente a coste Los baales lo quieren, que la leña se encienda Los baales lo quieren, que la leña se encienda Y ellos dicen que no, no quieren no, 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 no No quieren, no quieren, no quieren no, 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 no Pero caiga arriba, caiga arriba, aquí Caiga arriba, el fuego pentecostés Caiga arriba, caiga arriba, caiga arriba El fuego pentecostés Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Esta alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube en el cielo está vislumbrando en la casa de Dios Estaban todos unánime, de nuevo lloración Estaban todos unánime, de nuevo lloración Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname de tu amor Lléname con tu presencia, con tu Espíritu Señor Aleluya ¡Gracias!